por favor de tanto balancear la es que ya da un poco de asquito no me da un poco así de así un poco de verdad sabes pero bueno vamos a ver qué podemos hacer no yo siempre pues bueno yo siempre juego aquí no en saque hombre me gusta bastante no es tanto como bad royal que aparte de que juego solo pues tengo que estar más concentrado tengo que estar como más este hay para muy bien siempre me hacen el sandwich a mí mira disparo a este y luego viene otro por atrás o sea alguien más le pasa esto solo a mí o no sé jugar yo creo que no sé jugar verdad debería retirarme ya pero bueno no tenemos que sacar la primaria tenemos que sacar la secundaria y la preparatoria no que es broma y cobió payaso pero bueno para los que hayan jugado modern warfare 2 creo que le sonarán mucho de estas armas no pero mira 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 no lo vengan aquí es que son patéticas son patéticas yo creo que sin el fuego van mejor que me estuneo yo que me estuneo con mi propia no sé dónde está bien es que así solo matan te digo lo malo de estas cosas que a ver es como asegurarte la kill no o sea si usas esto en un entorno muy cercano pues te aseguran la kill sí o a veces a veces porque ya estás viendo como al tipo como al tipo de ahí no 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 lo vi no lo vi a este como al tipo de ahí le tuve que dar dos balas de cerca dos balas de cerca y no se murió hay ya 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 no se preocupen que no me puse la otra clase sin el fuego ahí ya ya que imbécil soy bueno la magia de la edición del sony vegas me va a ayudar voy a poner otro pedazo esta parte va a ser con el fuego no luego voy a poner un poco más un poquito más de de gameplay 5 sin el fuego bien abro hoy eso estuvo bastante buena es que tienes que buscar esa ese tipo de circunstancias porque de otra forma si se alejan al menos 2 o 2.5 metros es que ya estás en la en la mierda estás en la city pero bueno te digo es como asegurarse la kill a veces porque son como son como la ranger no que estaba diciendo que para qué por favor mira a cuánto me ha dejado este ahora vamos recarga recarga gracias por favor recarga y quítate la ansiedad de recargar lo malo es que tampoco le puedes poner prestidigitación porque madre madre de dios virgen santísima de perfecto socorro por favor hay yo ya vi es que me a esa distancia ya no matas a esa distancia ya no lo matas y te puedes hincar para bueno ya 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 por favor por favor cálmate tengo aquí la iso de primaria no la voy a usar pero la me gustaría usarla para romper en la boca porque esta arma la verdad es que es muy buena la verdad para los que no le tengan fe yo se la recomiendo porque me parece un arma que está bastante bien no es de las mejores pero está perfectamente bien y es de mis favoritas la verdad hay más que por lo claro yo creo que sin el fuego va mucho mejor porque sin en el fuego le aumenta bueno no le dices tanto el alcance con el fuego se reduce mucho el alcance. A propósito, ¿qué les pareció el evento de la batalla de Verdanks? Del World Reveal de Vanguard. ¿Lo jugaron caballeros? Yo la verdad a mí me gustó bastante. Me gustó mucho más que el de Revelación. ¡Ah! Se murió por el fuego. El fuego tampoco crean que quita mucho, ¿eh? No es como el fuego de la R-90 en su mejor momento. Es un fuego como un cerillito. Como un cerillito a punto de acabarse. Pero bueno, es lo que estoy diciendo. El evento todavía está de hecho activo. Yo creo que aprendieron de su error de la otra vez de tanto de la presentación de la destrucción de Verdanks como de el evento de presentación del Cool War. Porque yo me acuerdo que solo estuvo disponible en la mañana. Bueno, cuando salió. Y te digo, yo creo que aprendieron un poco de ese error. Aprendieron un poquito de ese error porque la gente se quejó un montón. Porque ponen todo esto en la... Entre ese gente está pues, está yendo a estudiar o está trabajando. Y pues es imposible jugar para ellos jugar. A menos que pidas descanso. Imagínate. Hablarle al jefe para pedirle permiso para descansar. Bueno, para tener un día libre para jugar al evento de Call of Duty. Imagínate. ¿Cómo sería eso? Yo quisiera ver eso. Oiga, jefe. ¿Me puede dar el día libre? Y el jefe. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Acaso alguien se murió de tu familia? No, pero es que está el evento de Call of Duty y pues tengo que jugarlo. Oye. Imagínate. Imagínate eso. Me gustaría ver la cara del jefe cuando el sujeto le dice eso. Es que yo me moriría. ¿Sabes? Pero bueno. Creo que si aprendieron de ese error y pues ya. Igual lo van a dejar todo el fin de semana. Oye, este tiene una skin de... Este tiene la skin de uno del Call of Duty Vanguard. Bueno, este igual habrá reservado el juego, yo creo. Pasó lo mismo con la presentación de Cool War que si reservabas el juego te daban la skin exclusiva de Guts. Y bueno, este se parece mucho a Guts, ¿eh? Ayer lo estábamos comentando con mis amigos en plan de que Oye, pero si hay uno que se parece a Guts es el nuevo Capitán Price de la saga. Pero bueno, a ver. Yo estoy aquí hablando de cosas y es que no veo a nadie. ¿Aló? Vamos a matar a uno más y después ponemos las las Marshalls sin fuego para que vean la diferencia. Me parecen mucho mejor sin fuego en mi opinión. ¡Ah! Dos mil años más tarde. ¡Fuck! Lo que me ha costado encontrar a alguien. Ya no hay casi nadie aquí en esta zona. Así que bueno, ya. Justamente concordó con cambiar a otro tipo de munición porque esta partida ya esta zona ya no sirve para nada. Es que son patéticas, ¿eh? Son patéticas. ¡Son patéticas! Vamos a otra partida para ver a la Marshall sin fuego. Bueno, en otra partida más, caballeros. Va a ser un cortito nada más. Va a ser un pequeño showcase sobre cómo va las Marshalls duales con fuego porque creo que... ¡No! Creo que... Bueno, muérete. Creo que el video de las Marshalls con fuego fue un poquito más largo que de lo normal, ¿no? Para lo que tenía previsto. Así que... Son patéticas también. O sea, son patéticas. O sea... No sé si dispare o no, pero... Por favor. Por favor. Ni siquiera le rompí la armadura. Vamos. Vamos a hacer un poquito más de kill. Yo creo que con unas tres o cinco kills está bien. Pero ya te digo yo que es un poco complicado, ¿no? Más si los enemigos no son tontos. Pues un poquito más, ¿no? Porque... Para esta cosa ocupas distancias muy cercanas. Vamos a amar. A suerte, a suerte, a suerte. Bueno, no. ¿Qué tal? ¡Uy! ¡Es que son horribles! Le disparé la pura cara. A ver, ¿cuánto lo dejamos? A ver. Creo que eso con una gallo lo hubiera matado casi de una bala, ¿eh? No es broma. Es que la gallo está muy poderosa, ¿eh? Pero bueno. ¡Concéntrate, Lennyan! Por favor. Que el público quiera acción. Je. A ver. Que eso son una caja de munición. El público quiera acción. Bien. Ahí, güey. ¿Qué fue eso? No sé qué fue. Pero bueno. Escuché muchos disparos. Voy a quedarme aquí un poco haciéndole al ninja. ¿Ya? ¡Oli! ¡Oli! Ahí está. Siendo un poquito la del ninja, ¿no? Hay gente ahí en el contenedor, así que mejor me voy. ¡A vos, Lennyan! Solo un poquito más de kills. A ver, un camión por allá. Es que tienes que estar muy atento. Si fallan las dos, las... Fuck. Si fallan las balas es que estás un poco en la shit, ¿eh? Un poquito. Y luego este menso con la Tec 9, o sea... Vamos, solo una kill más. Pero bueno, yo creo que ya no necesitan ver más, ¿no? O sea... Esta arma... A ver, en duales es un poco mejor que sola, ¿no? Bueno, está muchísimo mejor que en sola. Pero... Necesitarías tener mucho más para matar a alguien. Mira este marijón. Ahí. Ay, qué bueno que eres. Necesitas tener... Necesitas tener mucha más potencia para que sean usables. Yo creo que... Igual y la suben porque lo mismo pasó con la AM63 que era una verdadera basofia y después la subieron y pues ahorita creo que está bastante bien. La volvieron a bajar pero ahorita está bien. No es la mejor pero está bien. Y yo creo que va a pasar lo mismo con esta. Tampoco... Tampoco quiero que la subas mucho, ¿no? Porque al final no queremos que pase lo que pasó con las Magnum. Vean, vean. Le disparé en la pura cabeza, ¿eh? Es que el casco que tiene ahí es de titanio o no sé, de adamantium, no sé. Bueno, ya... Creo que ya han visto el potencial de las Marshall Duales, ¿no, caballeros? Así que, bueno, ¿qué opinan ustedes? Si es una buena arma, ¿les gusta? Si es una basofia y ¿por qué? Déjenlo en los comentarios, ¿no? Espero les haya gustado, caballeros. Si nos vemos para más, dale a like, suscríbete y nos vemos. Lexian se despide. Chao. Chau. 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 Chau.